...2016 con intensa actividad en el legislativo local y de eso vamos a hablar con el presidente del HCD, está en línea Francisco Deo. Francisco, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrea? Buenos días a vos, a toda la audiencia y bueno, gracias por llamar. Bueno, un cierre del año con intensa actividad para esta semana. Sí, así es. Mucha actividad fundamentalmente en el trabajo interno de comisiones y de consulta de expedientes, de concejales de todos los bloques, que es lo habitual para nosotros en el mes de diciembre. Siempre sucede esto, dado que llegan las ordenanzas más importantes, creo yo, que tienen que ver con la gestión del departamento ejecutivo, que es la ordenanza fiscal e impositiva, con la cual se le permite al ejecutivo cobrar las tasas y todos los cánones que tiene la posibilidad de hacerlo. Y lo que tenemos en tratamiento ahora es el presupuesto del año 2017, que es la otra ordenanza importante para que el intendente pueda desarrollar su gestión. Ya hemos aprobado en la sesión pasada las cuatro ordenanzas preparatorias que tienen que ver con la ordenanza fiscal, la impositiva, la actualización de la tasa vial y lo que corresponde por marcas y señales. Esas ordenanzas se transformaron, son ordenanzas preparatorias que se van a tratar mañana a las 18 horas en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que ya ha sido convocada y hemos remitido todas las invitaciones a los concejales titulares y suplentes. Esa es la actividad que vamos a empezar en el día de mañana. En el día de hoy, a las 9.30, se reunió la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en una reunión ampliada con la presencia del contador municipal donde los concejales tuvieron la posibilidad de hacerle algunas consultas, algunas preguntas sobre diferentes aspectos del presupuesto del año que viene. Una reunión que duró aproximadamente una hora y treinta. Y bueno, ahora estoy esperando que emitan los dictámenes, que ya me avisaron que va a haber dos, el dictamen de mayoría y el de minoría, para incorporarlo ya en el orden del día, que prácticamente ya lo tenemos cerrado, estamos esperando a ver si el Departamento Ejecutivo envía algún expediente, pero lo cerraremos en el día de hoy, mañana lo publicaremos. Mañana entonces tenemos Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a las 18 horas y luego la última sesión ordinaria de prórroga la hemos convocado para las 19 horas. Ahí trataremos todos los puntos del orden del día, que creo que lo más importante es el presupuesto 2017 con sus dos dictámenes, y luego de tratar esos seis, siete puntos, vamos a pasar al tratamiento, que también lo acordamos en la mañana de hoy, de los 336 expedientes que envió el Departamento Ejecutivo, de justamente expedientes que se habían iniciado aquí en el Consejo Deliberante, en diferentes años y diferentes bloques, y fueron enviados aquí para darle el cierre del circuito administrativo. Muchos de esos expedientes van a pasar a archivo directamente, y algunos van a pasar también a archivo, pero con la lectura que ha hecho del informe que han hecho cada una de las áreas. Así que acordamos eso, en realidad vamos a aprobar un acta, y luego vamos a pasar a la lectura para que no se haga tan tedioso y tan extenso todo lo que tiene que ver con la lectura de carátula y puesta en conocimiento de los señores concejales para ahorrar tiempo en la sesión, si no vamos a estar hasta el 10 de enero con el tratamiento. Por lo tanto, ya hemos redactado el acta que han firmado todos los señores concejales, y solamente le daremos lectura a 60 expedientes más o menos, que es una lectura breve del informe de cada uno de los funcionarios que actuaron sobre ese área. Y con esto terminaremos la actividad de este año, nos queda el día jueves, dado que el 30 ha sido declarado a sueto por el señor Intendente, nos queda el día jueves 29 para bajar al Departamento Ejecutivo todos los expedientes que le vamos a dar aprobación en el día de mañana. Bien. Francisco, ya lo que fue tratado en la sesión anterior fue enviado al Intendente Municipal porque muchos estaban esperando la resolución que se tomará respecto del tema de la pirotecnia. Si bien ya una de las fiestas pasó, había expectativas e incluso el Intendente había hablado de poder acelerar estos trámites en el corto plazo, ¿fue entregada esa documentación? Sí, sí, sí. Nosotros inmediatamente de aprobados, ya tenemos un circuito administrativo muy aceitado aquí con los chicos que trabajan conmigo, de que además lo que yo le pido permanentemente es que lo primero que baja el Departamento Ejecutivo son las ordenanzas. Y luego, si hay algún tipo de atraso por lo que fuere, bueno, bajan resoluciones y comunicaciones. Pero lo que pide el Ejecutivo, lo que se genera desde aquí en cuanto a ordenanzas, a ordenanzas es lo primero que baja. Sí, ha bajado. Estimo que estará en el proceso de promulgación, no sé por dónde andará porque, bueno, tiene que pasar por asesoría letrada y, bueno, algunas instancias internas del Departamento Ejecutivo. O quizá esté ya en la etapa de publicación el boletín oficial, tendría que averiguarlo. Pero sí, sí, esa ordenanza fue aprobada, no fue... si hubiera sido vetada ya lo sabríamos, pero no fue así. Es más, el Departamento Ejecutivo estaba completamente de acuerdo con esta medida. Bien. Una pena que no se haya llegado a tiempo, digo, teniendo en cuenta que los expedientes en algunos casos ya traían bastante tiempo, ¿no?, en el cuerpo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo agradezco que se haya aprobado esta medida. Es decir, por fin lo pudimos hacer, porque siempre era un tema que estaba latente, como la otra ordenanza que a mí me interesaba mucho y lo he hablado a través de los años, que también cobra muchísima importancia, que es para empezar a reglamentar la actividad de los geriátricos. Sí. Que es algo que también nos debíamos de empezar a hacerlo a tiempo de Guajó. Bueno, si no se llegó a tiempo este año, bueno, ya tenemos la norma dictada, reglamentada y aprobada, así que a partir de ahora ya se puede ejecutar desde otro punto de vista. Bien. Para anticiparnos un poco a lo que será este cierre de 2016, ¿cuál es el balance que se hace del trabajo que se realizó durante todo este año? Bueno, yo hago siempre el mismo balance. Nuestra tarea legislativa se cumple. Es decir, nosotros lo que nosotros nos dicta la ley orgánica fundamentalmente, que es lo que tenemos que cumplir, las indicaciones que tenemos permanente del control del tribunal de cuentas, que gracias a Dios son indicaciones no muy severas, livianas, de cuestiones muy puntuales administrativas. Desde ese punto de vista creo que estamos bien. El equipo que tenemos armado aquí de personal administrativo trabaja muy bien. Estamos con las actas al día, ya desgrabando la de la última sesión. Estamos en este momento justamente adelantando trabajo para el 2017, en lo que tiene que ver con el personal. Desde ese lugar, bueno, muy conforme. Después, bueno, desde lo político, hemos tenido sesiones muy buenas, hemos sacado cosas importantes como las últimas por unanimidad, otras no tanto y no es necesario que todo salga por unanimidad porque está bien que haya diferentes miradas sobre cada una de las cuestiones que por aquí pasan. Vemos que ha bajado la cantidad de ordenanzas que convalidan convenios, esto se nota una baja en la cantidad de obra pública. Pasaba por el Consejo Deliberante, estamos por la ordenanza 60 y pico, cuando a esta altura ya estábamos en otros años más de 100, o ahí en 90 y pico, cerquita de 100. Se ha notado una baja en la cantidad de aprobación de esta norma, pero el balance, yo como siempre lo digo, es positivo desde el lugar que nosotros estamos cumpliendo un rol que nos demanda la comunidad al votarnos y que nos demanda la ley en cuanto al cumplimiento de todos los aspectos que son inherentes a un cuerpo deliberativo. Así que yo conforme con lo que hemos hecho, por supuesto siempre dejo algo guardado en el cajón para mejorar, que lo vamos a tratar de implementar el año que viene. Bien. Francisco, bueno, te agradecemos muchísimo por la información como siempre, por habernos atendido durante todo el año e informándonos de todo lo que ha sido la tarea legislativa de PUAJ, y por supuesto que estamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad y para seguir en contacto el año próximo también. Bueno, cómo no. Nos queda un año más de mandato, hasta el 10 de diciembre del año entrante. El año que viene tenemos elecciones nacionales de por medio, así que esos condimentos seguramente de algo de eso se va a nutrir el Consejo Deliberante. Yo tengo que agradecerles a ustedes la permanente vocación de servicio que tienen en buscar la información. Siempre nos están llamando, siempre están indagando sobre lo que pasa por aquí, y tengo que agradecer el respeto con que me han tratado permanentemente. Esto también lo hago extensivo al Secretario del Cuerpo, Marcelo González, que aquí me hace señas pidiendo que también envía su saludo. Y bueno, aprovecho la oportunidad y permítimelo desviarle a todo el pueblo de PUAJ, que sé que es una radio muy escuchada. Un saludo por estas fiestas, que en el 2007 nos encuentre a todos los pehuajenses, siempre lo digo, en una situación mejor que la anterior y si no que se repita todo lo bueno, ¿no es cierto? Así que desde la faz personal y comunitaria un gran saludo a todos los pehuajenses y a ustedes, bueno, muchas gracias por la atención recibida durante el 2016. 2017, año de legislativas, fin de mandato. ¿Vuelta? No, bueno, lo decís. No, lo decís vos. Yo no pido nada, pero si me lo piden los muchachos. Yo lo escuché alguna vez. ¿Eh? Lo escuché alguna vez. No, pero alguna vez hay que dejar. Yo ya, mira, dos mandatos voy a cumplir con Pablo, que realmente ha sido un gustazo trabajar con él. Traigo sobre mis espaldas dos mandatos más de otros periodos. Yo creo que tiene que haber una renovación aquí en el Consejo Deliberante, tiene que haber gente nueva, tiene que venir, nosotros tenemos muchos jóvenes trabajando en el partido que vienen batallando bien y se están formando. Yo creo que ya estoy para dejar esta actividad y no dejar la política, por supuesto, porque lo hice toda la vida y emprender algunos otros rumbos. Esto es lo que yo deseo, pero bueno, también decide la decisión se toma en el partido y se toma en otros ámbitos donde se evalúa cuáles son las mejores propuestas que podemos llevar para la comunidad el año que viene. Bien. ¿Los otros rumbos te llevarían fuera de Pehuajó? No, no tengo nada programado. Absolutamente nada. Y te lo digo con sinceridad. Absolutamente nada. Bueno, estamos... Cabo con viejos amigos dirigentes de toda la vida, cada tanto que nos juntamos, que un llamado por teléfono, pero de programar algo políticamente, nada. Sinceramente lo digo. Bueno, esperaremos entonces a lo que vaya surgiendo en las próximas... No sé por qué no te veo lejos del Consejo Deliberante, pero bueno, esperaremos a ver qué se decide. Veremos, por ahí tenés razón, por ahí tenés más mirada política vos que yo. Yo lo miro desde acá, desde lejos. Desde lejos soy distinto. Está bien. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés, y saludo a toda la gente en la radio. Que tengas buen día. Hasta luego. ¿Qué?